Una manera de decir, el hospital está aquí en la plaza. Sí, mirá, estamos haciendo la lactancia, promocionando a que todo bebé tiene que salir del hospital, siendo amamantada por la madre, cosa que en su momento estaba muy cuestionada, pero que ahora le está morando con todo, porque es lo mejor que puede tener su bebé, que sea alimentado por la madre, donde va a tomar todo lo que es, como te podría decir, los elementos necesarios como buena defensa de su organismo. Va a ser un chico muy sano cuando sea grande. Doctor, las mamás en su totalidad, ¿saben lo que es dar el pecho en el sentido de la responsabilidad y los refuerzos que le dan a su bebé? ¿Tienen conciencia de lo que es dar el pecho? Mirá, nosotros, gracias a Dios, hace cuatro o cinco años que se empezó a dar prioridad a esto a través de nuestra querida amiga Pericultura de Guadalupe, conjuntamente con dos o tres personas más y todo el equipo de enfermería del hospital, haciendo uso y enseñando a las madres cómo tienen que amamantar o cómo tienen que cuidar su mamá durante el embarazo y la lactancia. Creo que acá se ha pregonado poco sobre eso, vos lo sabés y hay inclusive muchas familias donde consideraban que no darle pecho era algo bueno o que había cuestionamiento en sí, no se sabía. Pero ahora se ha demostrado científicamente, se sigue demostrando científicamente que lo mejor que puede tener un hijo es la lactancia. O sea, no dejarle de mamar, obviamente. Exactamente, ahora cuán importante es el lactario del hospital, ya que, bueno, Guadalupe me decía que vienen mucha gente de mamás, mamás de la zona, aquí, porque ni en Lobo, ni en La Cera, ni en otros lugares cercanos, hay un lactario municipal. Exactamente. No, no, esto es acá, te podría decir, a 100 kilómetros, 80 kilómetros a la redonda, no hay un solo lactario. Pero esto gracias a que tenemos un municipio activo que siempre está preocupándose y dando todo lo que se merece este hospital, digno de recibir a todo y a toda la población y que nosotros cada día queremos progresar más. Y reitero el agradecimiento que está haciendo la municipalidad con respecto a esto, ¿no? Poniendo todas las filas para con el hospital. Cabe destacar que todo lo que es municipal dentro del hospital es totalmente gratuito. Exactamente. Todo es gratuito, todo eso es con recursos que va generando la comunidad, con recursos que va administrando el hospital y que los intendentes, en este caso Facundo y Santiago, que han destinado, vos lo sabés, casi un 42%, más la ayuda de la cooperadora, más la ayuda de todos los que viven acá en Navarro, que nos ayudan con su respaldo y apoyo y tirando ideas para que sea un hospital mucho mejor de lo que actualmente es. Queremos llegar a que sea el mejor hospital del país, que es el objetivo. O sea, que tenemos trazado un objetivo, espero, haciendo sobre base solidaria. Esto no crece de la noche a la mañana. Exactamente. Esto crece con un respaldo amplio de todo el pueblo, crece con un respaldo amplio de toda la parte política que es de Navarro, ¿no? Hablando de crecer, el hospital todavía sigue creciendo esa estructura, ¿no? Exactamente. Nosotros los proyectos que tenemos hace 10 años que ya estamos y que se ha considerado de que todo el engrandecimiento es a través de proyectos y esos proyectos tienen que estar aprobados por los que nos representan políticamente, se ha cumplido casi todo. En ese hospital que se ha refaccionado, se ha creado el hospital respiratorio, se está mejorando todos los procedimientos de Tampocineco, se va a terminar lo que es cirugía, se va a tener la terminal, se ha descentralizado el hospital, se ha creado una planta de oxígeno propio. O sea, todo eso son proyectos que se han llegado a consolidar y a ver que toda la población lo tiene que saber. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Un abrazo y te reitero. Agradecer nuevamente a la población, agradecer al municipio que se preocupa frecuentemente con nosotros para ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que es prioritario, qué es lo que verdaderamente estamos, como se dice, trabajando con qué es lo que más necesita el pueblo. Evitar las derivaciones costosas, las derivaciones donde van a cualquier lugar y no son atendidas como corresponde, o son atendidas a medias, algunos no tienen recursos. Y nosotros tratamos de brindarle todo eso. Gracias nuevamente. No, por favor. Gracias a vos, Fernando, para cualquier.